Bienvenidos a Arancha y Elena Sisters. Este es una cosa de chuche de bebés llorones. Aquí está Connie y Lady. Y también hay otros biberones de otros personajes como Crystal, Dreamy y muchos más. Así que vamos a abrirlo. Y aquí pone Crybabies. A ver. Magic The Arts Store. Vale, vamos a quitar este papelito. Lo dejo aquí. Aquí solo hay esto para leer si no sabéis cómo funciona y de qué está hecho. Vamos a quitarlo como esta. Cuesta un poco, eh. Pero no tanto. Vale, ya está. A ver por dónde se abre porque mirad aquí hay un plasticito, ¿veis? Ah, se abre por aquí. Ay, que no lo encuentro. Giramos el biberón y ya está. Ahora giramos más. Y ahora creo que se puede abrir. ¡Hala, mirad! Se puede comer. Esto es chuche. ¿Y esto se abre? Ahí dentro algo me parece. ¡Ah, sí! Azúcar. Escuchad. Esto es de feta, fresa y, a ver qué hay dentro. Azúcar y también es de fresa. ¿Veis? Esto es blanco. Vale, ahora lo tapo. Y sabéis que lo chupáis y lo mojáis o directamente lo mojáis. Y os gustará mucho, eh. Os lo prometo, como es de fresa, a quien le guste la fresa le encantará, eh. Bueno, ahora me lo comeré cuando acabamos y darle un like, suscribiros y adiós, amigos.